¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Voy a quitarme los cascos para que veáis aquí el peladito re facerito La verdad que me pegué ayer después de creo que dos meses sin pelarme Ya era hora, pero bueno, gente Bueno, para todos aquellos que me sigáis en Instagram pues lo veríais Perdón, perdón por la hostia que le he pegado al micro, pero Puedes decir la vida, la verdad Lo dicho, seguísme en Instagram, que ahora mismo no sé cómo me llamo Pero creo que es Caramelo YouTube o algo así, ¿vale? Eso sí, me gustaría pedir un consejo, ¿vale? Tengo muchas, pero muchas, muchas solicitudes de mensajes Y quiero deshacerme de ellas A ver, no deshacerme, ¿vale? Porque no las quiero quitar Pero necesito algún truco, ¿vale? Porque es que las tengo desde hace años, ¿vale? Imaginaros que no he usado Instagram durante mucho tiempo Y hay muchas solicitudes que quiero leer tal y cual ¿Qué pasa? Me va a llevar mucho tiempo, ¿vale? No sé cómo hacerlo, no sé si hay algún tipo de herramienta para tal Porque obviamente sí, joder, claro, es que no puedo hacerlo de otra manera Porque es, quiero leer los mensajes, quiero contestarlos Y quiero guardarlos todos En plan, no quiero quitar porque me da pena, ¿sabes? En plan, joder, que la gente me ha escrito por algo Y que no quiero literalmente decir Eliminar todas, ¿por qué no? ¿sabes? Pero bueno, igual hoy me pengo Me pengo, ¿sabes? Me pongo, me pingo, pingo, pongo Me pongo durante, joder, que te digo Mínimo un par de horas voy a tener que pegarme En plan así a, venga, contestar, contestar Porque desde hace años, ¿eh? Mínimo dos, tres años de solicitudes Una locura Pero bueno, gente, sin más, solo era eso, ¿vale? Seguísme en mi Instagram Que mira, os lo voy a decir justo ahora Porque la verdad es que no me lo sé Con eso os digo todo Es caramelo y griegate, ¿vale? Caramelo y griegate Igualmente, si ponéis caramelo En tuyo que os saldrá Somos 36.000 personitas Últimamente si lo estoy utilizando demasiado Bueno, demasiado Bastante más, ¿vale? Porque además voy a ir a gimnasio Voy a ir a comer no sé qué Pongo ahí que es un mod ahí en plan Hoy estoy sudando perro Y todas esas vainas Así que nada, de hecho ¡Un placer! Gracias que sí Vamos al vídeo este que dice Takil usando wallhack en string Como siempre Bueno, en este caso es un vídeo de Rainbow Six Hub Seguramente sea super clickbaitero No tenga ningún puto sentido lo que va a hacer Pero bueno, vamos al vídeo A ver, takil usando wallhack en string Venga, sí No sé qué, no sé cuánto Dale sub y no voy a darle un buen like Personalmente no sé quién es takil ¿Vale? Creo que es alguien así que juega bien y tal Pero no sé qué es No sé si ha jugado profesional No lo creo, la verdad O sí, no lo sé Ya está, y ya está Eso es lo que ha hecho En plan, usando wallhack en string Pero en plan Ok, bro, ok A ver, perfecto Como tal, este vídeo lo he hecho hoy domingo ¿Vale? En lugar de los sábados sabadetes Pero bueno Vale, ya lo comenté ayer Que ayer no me apetecía hacer un relacionando Pero hoy sí ¿No ha plantado? ¿What? ¿Qué random, no? Eso de ahí en plan No sé Pues ok, bro Ok, ok Y nada, eso que estoy Bueno, estoy usando ahora mucho más Instagram y tal Y eso, ¿vale? Pues si queréis decirme lo que sea por allí También os recuerdo que no No sé Que no solo soy caramelo, ¿vale? Que soy un hombre como persona Así que no me Preguntéis cosas de Rainbow Six Siege Todo el día Porque es en plan Amigo, que hago más cosas, ¿sabes? Como tocarme los huevos, vaya Así además, a manos dobles Pero contra él está jugando Contra bot Y de repente está jugando contra bot Pero tal cual, ¿eh? Está jugando en Cobre 8 No es coña Está smurfing Que te cagas tú Oh, no, no sé Pero no lo he visto muy sentido La verdad es 6 Porque encima es una castaña Una castaña Por ejemplo, sí Ve a otro nivelcito Y no sé qué Aunque sea cualquier otro rango Pero coño Ya ve a la gente haciendo cosas, ¿sabes? Que los otros directamente Estaban empezando a jugar De momento es 1 vs 4, ¿verdad? Sí Es mucho mejor No sé qué Pero todo, qué guay La interfaz, ¿no? El HUD que tiene, ¿no? Qué chulo, tío ¿Esto es así ahora? ¿O lo ha puesto él por la resolución? ¿Qué mocoño es esto? Hace unos días que no entro yo a R6, tío Pero se ve el HUD muy limpio, tío ¿Y por qué pone esas jugadas? A ver Como permiso Voy a darle para atrás Porque no entiendo directamente Nada de lo que ha pasado, ¿vale? No entiendo el contexto Alguien me lo explica, gente Un Thatcher 1 vs 2 Sentido que es para decirle a alguien Bueno, como para Que han ganado, ¿no? Porque No, y tampoco Si encima sería punto de partido ¿Qué va? ¿Qué va? No, pues se van 5 o 6 Pues no tiene ningún sentido Esto que ha pasado aquí Tal cual, lo mate Y ya está En plan, encima súper pocho No sé No entiendo, la verdad Remusishup Haces cosas muy raras, ¿eh? Amigos Haces un poquito de cosas Un tanto extrañas, ¿eh? Perdón No he reaccionado a Jäger Sin ser tú Porque estaba con el tema En unas filtraciones y tal Y bueno, ya sabéis que Con ciertas cosillas No las hago Por Uviva, la verdad ¿Veis? Esto pues sí Algo más interesante Algo diferente Pero otro En plan Chicos Que pena Lo ha hecho muy bien Igualmente, ¿eh? Tanto ambos O sea, tanto uno como otro Lo lo ha hecho muy bien Trasco 100 Este es el muchacho Que estaba antes jugando Contra las cobras 8 O este no era Ah, pues sí Pues mira Bueno, no lo habéis visto Pero más Ross Creo que es oro o algo O sea que sí O plata, no sé Qué rango son Sí, te he visto antes Digo, este rango pocho Digo, ¿qué coño es esto, tío? Que no se entraba Ni uno de leche No sé Te digo, antes no he visto los nombres ¡El secuatrito! Oh, qué pena Uno versus dos Qué bien el chaval Muy bien Ese me creía tope ahí Ahí Que contentino está, tú En ese lado What the fuck Qué coño ha hecho Oh, y va a poner Qué fuerte Qué fuerte Qué pena, tío Ha hecho muy bien A ver, es un poco colateral Lo otro, ¿no? Pero bueno Hongi Hongi Amigo de Honga Por Honga Qué buena Este, por ejemplo Me ha gustado Muy limpio Muy clean todo Qué bien Lo que he tenido que hacer Para que el tío Rotara Sin que otro se diera cuenta Rotara esta cocina Tú Qué buena Es un poco volumen Que todos los sonidos Están un poco F Guay, guay, guay Guay, guay Guay, guay Guay, guay Guay Bonito Es bonito Bonito Y que él tenía una bala Pues suficiente De Dr. Bean Oh 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 ¿Quién es tu último, Nomad? O no sé 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 De hecho que la verdad Me ha gustado el primer y el segundo Spicy McChicken Qué buena Esa salvaje, tú Oh Ah, igualmente se la hará, ¿no? En plan, porque si no lo saldría Igualmente, gente ¿Qué tipo de vídeos os gustan más? ¿Los de Jäger Hintzel Tú o los de Rainbow Six Hub? En plan, como De tema calidad Yo hoy Ya sé que me da un poquito igual, ¿vale? Es cierto que Jäger Hintzel es amigo y tal Pero, joder Lo prefiero 100.000 veces más Te digo, en este caso No porque O sea Porque lo que está reaccionando Son filtraciones Y ya sabéis como soy Con el tema de Ubisoft Muchas veces Con el tema de filtraciones Que hay cosas que sí Que puedo filtrar Y otras que tengo que Tenerlas con más cuidado Qué buena, ¿eh? Se me ha gustado, tú Ahí ya veis Hay calidad, hay calidad Me ha gustado Con el tema total Q, por igual No, nadie Me ha gustado Un minuto Bl energi Muy bien Muy bien Me ha gustado Popullo el chat Soy un buen can standards Allí donde ibas Qué bien, es verdad Fíjate, con este arma que tiene ¿Cuántas? 21 balas, 20 Sí, bueno, 20 más 21 O sea, más 1, 1 Ay, totalmente frager, eh Era innecesario completamente A ver O era necesario Un segundillo Igual tenía el seda afuera Tenía el seda en la Ibana Sí, totalmente innecesario Un poco de frager time, eh Pero bueno, igualmente Las tres antes de ir muy buena Bastante bien La última ya es innecesario Pero oye Se lo he hecho perfecto, ¿vale? Bonito Ahí va ese back Me gusta cómo juega el chaval este, tío Es el mismo Dante, el Dexis, creo El que ha... Creo, eh Si es el mismo que ha hecho Creo que sí El Vritcher Vritcher Me ha gustado, me ha gustado Joga muy bien Sí, este es nuevillo Vamos a estar jugando algo, yo creo Madre mía, todo empanado Madre mía, todos empanados Todos sordos, tú Madre mía, todos empanados Todos sordos, tú Madre mía Tengo que hacer un directo así, gente Así Literal, eh No sé Y luego me veo en plan Digo, joder, tío Qué buen pelazo tenía ¿Sabes? Dale, guacho Dale, dale Uh, bonito Uy, qué time Mira, te netamente digo, eh Muy buena Me ha gustado ¿Ve? Bonito, bonito, bonito Ok, ahí calidad He visto ahí De tatitos Dale, dale La boquita, la boquita Esa, qué buena Me ha gustado Bonito también ¿Y por qué se ha escuchado tan bajo, tío? Ah, él es, él es, él, ¿no? Sí, creo que sí Sí, es él Claro, cuando he puesto RSI Hub Digo, igual es él Digo, sí, sí El Brett, creo que es él Ya está Joder, qué corto Eso me ha hecho Bueno, la gente Un placer Un buen escenario Bueno, vamos a ver este video Ya sabéis, seguidme en Twitter No, en Twitter, no me da igual En Instagram Adiós